Una joven es contagiada con una maldición que se transmite a través del delicioso, y un espíritu cambiante la seguirá imparablemente hasta acabar con ella. Así que prepárate, porque estás por conocer una razón más para no dejar de ser otaku. Aunque si ya es demasiado tarde, voltea, porque tal vez está detrás de ti. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Todo inicia con una chico y anda en círculos, y la verdad no sé cómo chingados le hace para correr tanto usando zapatillas. El punto es que sale huyendo en coche hasta llegar a un lugar solitario, y amanece con las patas chuecas. Pasamos a la casa de otra chica llamada Jay, que anda muy a gusto en la alberca, admirando una ardilla y ahogando a una pobre hormiguita. Tranquila hormiguita, seguramente le caerá del karma. También hay un par de pubertos espiándola. Los niños necesitan un héroe. Por la tarde se va a una cita con su novio Hugh, con quien realiza el juego del cambio. Pensar en alguien a su alrededor con quien quisiese cambiar de lugar, y la otra persona debe adivinar. Todo bastante normal hasta que el tipo señala a una chica que no se encuentra por ningún lado, lo que lo saca de pedo, y decide mejor llevarse a la cenar, donde vemos a un tipo que se acerca con paso lento pero firma hacia ellos. Igual no pasa nada, y en la siguiente cita deciden ir un poco más allá, pasando de los besos al sin respeto. El pero es que parece que el tipo es tremendo loco, porque mientras ella admira las plantitas, él se acerca a su espalda, y la sujeta para desmayarla. ¡Desgraciado! Y para acabarla de cagar, despierta atada en una silla de ruedas, dentro de un edificio abandonado. ¿Qué clase de enfermo resultó ser el pibe? Que cuando despierta le dice que se esté tranqui, que tiene algo que contarle, y debe prestar mucha atención. Pues hay algo que la seguirá a todos lados, que alguien más se la dio a él, y ahora él se la transmitió a ella. Una maldición con un espíritu, que puede tomar la forma de lo que sea necesario para llegar a ella. Puede ser un familiar o un completo desconocido, que aparece justo frente a ellos. Así que debe buscar con quien acostarse, ya que se la mata y irá nuevamente tras la anterior víctima. Luego la regresa a casa, donde están su hermana Kelly y sus amigos Paul y Yara, que ven como el tipo la tira en paños menores. Ya decía que era mala idea salir con el chico de Tinder. Como es de esperar, se llaman a la policía, y ella les describe todo lo que pasó, aunque no logra andar con el tipo, ya que siempre estuvo usando un nombre falso. Tras días de crisis, logra regresar a casa, cuando algo golpea la ventana, que resulta ser solo un niño mirón. ¡Ay, cómo chingas, tu hombre a la verga! Más tarde la escuela ve como una vieja vestida de bata pasa junto a los estudiantes, pero nadie se percata de su presencia, así que sin pensárselo tanto, se levantó y se fue en chinga. Aquí cabe preguntarse algo, si el espíritu se transforma en lo que le haga más fácil acercarse a ti, ¿por qué chingado se transformó en una vieja? ¿Tendría algún fetiche extraño por las ancianas? ¿Quién sabe? Cuestión que va al trabajo de la hermana y Paul, para contarles que una ruca la anduvo siguiendo, además de que ella estaba advertida de que algo así pasaría, así que para que pueda dormir tranquila, decide no contarle nada a su madre, y además el valiente Paul se ofrece a cuidarla toda la noche. Debería preocuparte más despertar y encontrar a Paul montado en tu pierna. ¡Eres un enfermo, amigo! Como Jay no puede dormir, comparte el sofá con su compa, y se ponen a ver televisión. Ay, como dato extra, recuerda que si no sabes dónde colocar tu televisor, puedes comprar otro más grande para usarlo como mueble. Ya entiendo. Gracias por el consejo. La conversación se torna algo romántica, ya que son amigos desde pequeños, y él le dio su primer beso. El pedo es que luego besó a la hermana. Salió tremendo casanova el Paul, de repente escuchan que algo rompió una de las ventanas, solo que al regresar no encuentran a nadie. Por si acaso, Paul va a despertar a las demás, y hace hablarle a la policía. Pero cuando Jay va a ver qué pedo, se encuentra con una señora golpeada y orinándose encima. En serio, no puedo creer que el espíritu piense que así va a lograr acercarse a alguien. Entonces, con más de esperarse, la morra sube a esconderse a su habitación, y luego de darse un respiro, deja entrar a Paul y su hermana. La bronca es que cuando le abren la puerta a Yara, atrás de ella entra un gran dulón sin ojos. La chica pega al hoy de bicicleta hasta llegar a un solitario parque, donde le alcanza el grupillo, y luego el vecino Greg, quien les ayuda a buscar la casa de Hugh, que luce un tanto aterradora, con puertas y ventanas selladas, con cosas que producen sonidos si alguien entra, e incluso salidas de emergencia por si la cosa se pone fea. Paul encuentra unas contas revistas con pañuelos sucios, que vaya a saber para qué se usaron. Y entre una de ellas se encuentra una foto del tipo junto a quien parece ser su novia, con el uniforme de una preparatoria, a la que se disponen a ir para hacer la investigación que la policía no pudo. Ahí descubren la identidad de Hugh, o mejor dicho Jeff. Así que en vez de llamar a la ley, van ellos a hacerle una visita, y parece que el espíritu sigue insistiendo, pero ni en cuenta lo toman. Al llegar a la casa de Jeff, su madre los deja pasar como si fuesen amigos de toda la vida, y hablan sobre lo que está pasando, que si esa cosa le alcanza irá tras él, y seguirá así hasta llegar con quien inició todo, agregando que solo los que están malditos pueden verlo, así que lo mejor que puede hacer, es ir y pasárselo a alguien más. Por suerte el espíritu solo se mueve caminando, así que manejando puede ganar tiempo para pensar qué hacer, por lo que Greg conduce durante horas, para llegar a una de sus casas cerca de una playita, donde colocan trampas para escucharse el fantasma llega. Aunque si eso no fuese suficiente, Greg saca una fusca por si al caso les hace falta. Técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, luego de practicar un rato se relajan un poco, o más bien un chingo, ya que ni se dan cuenta cuando el fantasma la toma del cabello, y justo ahí sus amigos comienzan a creerle, e incluso Paul le revienta un sillazo. El pedo es que le devuelven el golpe y todos corren a esconderse, menos Greg que no sabe ni qué pedo, y con la lluvia de plomo se da cuenta de que no fue tan buena idea sacar la fusca, además le están haciendo pedazos su cabañita, pues ella es la única que puede ver al espíritu que las echa. Sin pensarlo, pega al oído robándose el carro de Greg, la bronca es que está tan asustada que termina accidentándose, y despierta en el hospital, sin dejarnos ver cómo salió de ahí, sin que el espíritu que estaba bastante cerca la alcanzara. Pero bueno, comienza a escuchar pasos acercándose cada vez más a ella, aunque solo era una enfermera, y pasando un tiempecito está bastante recuperada, lo suficiente para aventarse el frutifantástico con Greg, quien no cree en todo el rollo de la maldición, vaya cena incómoda y tardada, el chiste es que ella se queda acostada con su bracito enyesado, en lo que el batón da de pícaro con otras morras, y el buen polve como le ganaron a su ligue, tanto esfuerzo para que nuevamente un wey recién llegado se le adelante, que después de varios días no ha visto al fantasma, y cree que Jay se está volviendo loca, hasta que una noche ve a Greg actuando bastante raro, ya que rompe su propia ventana, así que le marca para asegurarse de que todo esté bien, y al no recibir respuesta corre en su ayuda, solo que cuando lo encuentra ya es demasiado tarde, pues ya ha sido sentenciado a los sentones de la muerte, me gusta como suena pero que tal se sentirá, la morra sale en chinga, ya que sabe que es la siguiente, y no se le ocurre nada mejor que acostarse a dormir sobre su coche, que debe ser más cómodo y seguro que dormir en el interior, en la mañana se acerca a la orilla de la playa, donde hay un trío de vatos en una lancha, así que para liberarse un rato de la maldición, decide acercarse a ellos, para pues ya saben, al regresar a casa se reúne nuevamente con su crew, a él le platica a Paul que ya pasó la maldición, y solo por si las dudas, el vato se ofrece como voluntario, remaños son el Paul, de todos modos no le hace caso, y se van al sitio donde se dieron su primer beso, con un vato en cuero mirándolo desde el techo, lo que quiere decir que los de la lanchita ya valieron madre, al menos ella ya ven rumbo, pasando por los lugares a donde ni Simba puede llegar, todo para entrar a la piscina, con la fantástica idea, de conectar aparatos electrónicos por todos lados, y así poder matar, si dije matar al espíritu, pero para eso debe esperar dentro de la piscina, así que ola mata al fantasma o muere electrocutada, porque el plan no tiene ni pies ni cabeza, y aún así lo llevan a cabo, el pedo es que el fantasma les toma la delantera, y comienza a lanzarle a los aparatos, Paul corre a buscar un arma, para hacerlo comer plomo, aunque le revienta el balazo en la pierna a su amiga, hasta que a Kelly se le ocurre ponerle una sabanita encima, y así logran atinarle, la bronca es que el coso no la deja salir, y con todo y su mala suerte, Paul logra dar en el blanco, tiñendo de rojo el azul del agua, pero al ver que su brillante plan no tuvo el resultado esperado, Jay decide por fin darle entrada a Paul, y para darse algo de tiempo, sale a repartir la maldición por los barrios bajos, y así con una linda relación basada en el amor y respeto, sin interés alguno como el de la supervivencia, y con un vato siguiéndolos a paso lento pero constante, termina esta historia, pero que acabo de ver, espero que el resumen te haya gustado, comenta en que se transformaría el coso este para poder alcanzarte, gracias por todo tu apoyo, hasta la próxima.